A las 9 y 15 de la noche del pasado 27 de septiembre, ciudadanos reportaron la quema de una tractomula por parte de las FARC, en el sitio conocido como La Che, en la vía entre los municipios de Villanueva y Urmita, en La Guajira. Unos terroristas pertenecientes al frente 59 de las FARC, cuatro terroristas concretamente, hicieron un alto a un tractocamión, engañando al señor conductor del vehículo. Posteriormente, obligándolo a descender del carro, rociando gasolina, incinerando parte del cabezote de la tractomula. Una vez el conductor baja de la tractomula, los cuatro sujetos proceden a regarle gasolina al cabezote y encenderlo. Asimismo, efectúan disparos a las llantas del vehículo. Luego de prenderle juego, los presuntos terroristas emprendieron la huida hacia la parte alta de la serranía del Perijá. En una reacción inmediata, tropas del Grupo Caballería General Juan José Rondón se desplazaron al lugar de los hechos, verificando la situación y desplegando los dispositivos de seguridad que permitan la captura de los autores materiales que provocaron este hecho, que atenta no sólo contra los derechos humanos, sino también contra la economía de las regiones. La rápida atención al hecho, por parte del Ejército Nacional, permitió que este ciudadano, dueño del camión, no perdiera en su totalidad el vehículo, no saliera afectado totalmente en la parte económica. Nosotros ayudamos inmediatamente a apagar el fuego. Otros vehículos fueron pintados con propaganda alusiva al grupo guerrillero.